Esta mujer me está amargando, me ha espinado el corazón Aunque trato de olvidarla, brilla el mar, no da razón Sola, sola, aplastado, dolido y abandonado Para ver tus aves, dime mi amor, con dolor y que dolor me cedó Ah, corazón es vital, como duele, me duele el amor Ah, como me duele el amor Y como duele, como duele el corazón Cuando nos viene entregado Pero no olvides de que algún día irás Ay, 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 como me duele el amor Ah, ay, 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 ay